Hola a todos, yo soy Pinkupcake6 y hoy no es domingo. Así es, hoy no es domingo, hoy es lunes, de hecho estoy grabando en lunes para que se termine subiendo este video en martes probablemente, pero no me quería quedar con las ganas de decirles a todos muchas gracias por todos los suscriptores que he visto que tengo, ahorita ya tengo unos 400 y algo. Entonces muchas gracias a todos esos 400 suscriptores. Este video va a ser muy rápido, aquí les voy a presentar ahorita una pequeña venganza que tuve en mi última semana de vacaciones. Es cierto, ya no tengo vacaciones, ya se me acabaron y como siempre no hice nada. Pero bueno mi estimada gente, este video va a ser muy rápido, nada más como les repito es para agradecerle a todos los suscriptores que tengo ahorita. Gracias por los views, por los pulgares arriba, gracias por todo eso. Ok mi estimada gente, muchas muchas gracias por todo. Y ahora aquí les presento, mi venganza. Hola a todos, yo soy Pink Cupcake 6 y no puedo dormir. No puedo dormir porque mis vecinos tienen una super super fiesta bien divertida y no se callan y se oyen toda la casa. No puedes ver la tele, no puedes dormir, no puedes hacer nada, 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 nada. Y eso es horrible, es horrible, de verdad. Ya no sé qué hacer, ya, ya, ya me cansé de pensar qué hacer, no puedo dormir. Estoy enojada. Y no debes hacer enojar a Pink Cupcake 6. De verdad, no debes hacer enojar a Pink Cupcake 6. No debes. De verdad, no debes hacer enojar a Pink Cupcake 6 y no puedes hacer enojar a Pink Cupcake 6 y no puedes hacer enojar a Pink Cupcake 6. Pero ¿qué no te das cuenta de que al hacer eso, al día siguiente, solo te rebajaste a su pésimo, pésimo nivel? Fue de mal gusto para todos sus vecinos. Me da igual. Pero sí, mi estimada gente, solo puedo platicarles que esta última semana de vacaciones lo que hice fue meterme a Pottermore. Entren a Pottermore si son fans de Harry Potter, pero fans, 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 de verdad, fans de los libros, no nada más de Ah, vi una película y ya soy fans. No, 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 fans de Harry Potter. Si de verdad son fans, probablemente ya estén dentro de Pottermore. Si son fans de verdad, pero no han tenido chance de entrar a lo que es Pottermore, bueno, se los recomiendo ampliamente. Es una página sumamente adictiva, muy interesante, con material extraordinario que nos regala la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling. De verdad, de verdad, espero que puedan entrar y puedan disfrutarla como yo la estoy disfrutando. Soy de la casa de Hufflepuff, aquí abajo les dejo mi usuario para que si entran a Pottermore, bueno, me agreguen a su lista de amigos para que podamos ahí hacernos retos de hechizos. ¡Qué geek, Dios mío, qué geek! Aquí se acabó el video. Ok, yo fui Pink Cupcake 6. Esto fue todo por esta semana, pero prometo, prometo buenos videos porque vienen grandes cosas y vienen muy buenas cosas. Así que prometo buenos videos, nos vemos la próxima semana. Tanto en mi canal como en Youtubers México, ya saben, suscríbanse y chequen los videos de mis compañeros. Y esto fue todo por hoy, yo me despido. ¡Ahí se ven!